hey qué tal amigos bienvenidos a este que es nuestro canal nuestro canal de las predicciones futboleras con nuestras cartas nuestras cartas del tarot primero que todo discúlpame sé que has estado esperando mis vídeos pero he tenido una serie de situaciones tanto personales como familiares que me han impedido mucho estar cerca pero eso es otro boleto ahora sí tenemos partido tenemos partido aquí en el tarot futbolero y te voy a decir de quién se trata es el everton contra el manchester city para jugarse el día 14 de mayo domingo a las 7 de la mañana así que controla tus chacras calma tu mundo y espera esto esto que voy a decir para ti espero que sea que sea lo que necesitas adelante entonces parto mis cartas ya sabes porque esa es parte de nuestro trabajo partimos cartas y vamos a ver qué nos dice el tarot primero que todo nos vamos a ir con nuestros amigos del everton ok everton bien everton sedientos de ganar sedientos de triunfo buscando tener la posibilidad de ganarle al grande de ganarle al poderoso vienen bien trabajados vienen bien organizados y nos dice que están en plan de ser el líder que venza al equipo ganador al equipo contrario perdón y nos dice aquí solamente hay un detalle nos habla que tienen un ermitaño que sucede que dentro del trabajo en equipo hay uno que se dedica a hacer sus actividades trabajos no sé cómo se diga jugadas y trabaja solo cuando este que trabaja solo aprenda a trabajar en equipo un everton diferente será así es pero ahora vamos con nuestros amigos de manchester city nos dice el manchester city viene con una fuerza y una garra que nadie puede contra él el manchester city habla de mucha fuerza y que está en positivo nos dice traen mucha energía y hay una personita un alguien de ese equipo que realmente está cuidando lo importante que es ganar quiero pensar que es su portero porque me habla de un portero bastante bueno y me dicen que ellos no vienen a buscar sueños ellos no están pensando en dejar las cosas a medias vienen a ganar lo importante en estas cartas es que me menciona que hay un personaje muy importante igual que en el everton no sé si lo no son notas pero este personaje si trabaja en equipo que en esta ocasión dice viene cansado pero eso no impide que pueda hacer su trabajo viene un poco desubicado pero eso no impide que saque adelante su trabajo vamos a ver el partido en general va a ser un partido bastante pesadito bastante rudo dice que va a haber jugadas polémicas que vamos a tener un juego polémico en este partido y que una persona un ser o un árbitro podría ser va a jugar chueco dentro de este juego no quiero pensar que hay chuecuras pero si te puedo decir que va a haber decisiones muy importantes en el partido que le pertenecen al árbitro y esto significa que va a haber mucha tensión y ojo el partido no trae buena estrella quiere decir que este partido no es entre amigos ni entre conocidos buena onda quiere decir que se van a surtir con todo quien va a ganar el partido pues te lo voy a decir este partido viene equitativo dice viene con una posibilidad de empate pero si te fijas la forma de las cartas me está diciendo tenemos a un visitante visitante que puede llevarse el juego y por derecho puede llevarse el juego por derecho azul así que esperemos que esto se dé y ya sabes quédate con nosotros tenemos una amplia gama de partidos que han sucedido a lo largo de la de la historia de estos últimos seis o siete meses esto es una predicción y ya sabes no debes de tomar tanto a pecho lo que aquí se dice mejor aprovechalo y utilízalo en tu beneficio sale ah ya recuerdo la 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 frase no te fanatices así que te veo en el siguiente partido este fue Everton contra Manchester City predicción futbolera gana Manchester City posible empate del Everton nos vemos en el próximo video